Crisis de precios en el mercado independencia. Vendedores aseguran incrementos de hasta el 100%. De acuerdo a vendedores del mercado independencia, los productos están elevando dramáticamente su precio, por lo menos así lo perciben. La papa y la cebolla se posicionan como los más caros llegando al costo de 40 el kilo después de costar solo 20 pesos. De acuerdo con los mismos vendedores, los precios se han elevado hasta un 100% y además coinciden en que han disminuido las ventas. Los dueños de los puestos de verduras hacen lo necesario para aumentar sus ventas, pero los salarios de los consumidores ya no son lo suficiente buenos para adquirir productos a precios tan elevados. Bueno, como la cebolla ahorita anda a 40 pesos, ahorita sí está carita la cebolla, las papas a 40 pesos el kilo también anda cara. Este iba para abajo tantito, pero ya se sostuvo en 60 pesos el kilo. El aguacate este, ya todo lo demás anda un poquito más baratón. El champiñón ese ya tiene rato así, caro, un 100%. Sí, pues andaba hasta a 20 pesos, vale a 40. Las carnes rojas también han sufrido un aumento significativo en su precio, que va desde un 15% y los comerciantes afirman que han bajado las ventas porque los consumidores se van a buscar precios más accesibles. Sí, sí, ha aumentado, pues qué puede hacer, como un 15%, más o menos, es un poquito menos. Ahorita ya mucha gente lo que hace es preguntar y pues se va, no sé qué otra cosa lleven o a dónde vayan, pero casi los precios son lo mismo, donde quieran. Ahí lo que pueden hacer es, por ejemplo, que les dan carne de puerto o de res, les dicen, pues, por eso la gente se va a lo más barato. Es evidente que hay una crisis económica que está azotando a la ciudadanía, tanto de parte del vendedor como del consumidor. Los sueldos no alcanzan para comprar lo que se necesita y las ventas por los suelos. Perjudican los puestos de los comerciantes ya que sus productos son perecederos, así por lo menos es el sentir de los comerciantes.